¿Sabes qué es lo bueno de tener el cabello corto? Que me parezco al JK And I think that's beautiful Hi friends, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a hablar sobre una película que es de las pioneras del cine venezolano Araya de Margot Benazerrat Margot Benazerrat es como un hito de la cultura venezolana y puedo entender por qué porque hasta el día de hoy aún se sigue hablando de Araya es una de las películas más importantes de Latinoamérica y ella nació en 1926 Caracas, Venezuela estudió filosofía y letras en la Universidad Central de Venezuela para luego profundizar sus estudios cinematográficos en París, Francia a su regreso en 1950 emprendió investigaciones para su película Reverón y yo he leído críticas de Reverón así en el internet porque todo se encuentra en el internet y lo que sí todos tienen algo en común es que es una poética visual lo que vas a encontrar en el cine de Margot porque tanto Araya como Reverón podrían ser comparadas entre sí y de hecho por eso me la quiero ver y no sé si es porque vi a Araya en YouTube que la calidad está súper bien o sea, no es que está mal, está súper bien pero quiero ver Reverón en una calidad pero es que... la calidad, sí, pepa, pepa, pepa el Reverón le fue bastante bien porque dos años después de su estreno en el Festival Internacional de Documentales de Artes de la Universidad Central de Venezuela ganó un premio y a finales de esa década en 1959 Araya ya había visto su luz y ganó el premio de la crítica junto con Hiroshima Mon Amour de Alain Resnay en la edición número 17 del Festival de Cannes lo cual es muy destacable y tengo que hablar de Hiroshima Mon Amour porque hay mucho que hablar de eso a pesar de sus dos películas Margot también dirigió en el año 1966 la Cinemateca Nacional lo que impulsaría el cine nacional y luego en ese mismo año formaría parte de la Junta Directiva de la Atenea de Caracas en 1991 junto con Gabriel García Márquez crea Fundavisual Latina que sería para promocionar el arte audiovisual mediante proyecciones y exhibiciones y formarían no solamente cine sino también televisión entonces sí yo creo que aún tendríamos que seguir hablando de Margot Benazerraf porque ella se ganó su puesto en el cine latinoamericano y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta bueno pasando a Araya Araya como ya les dije se estrenó en 1959 y tienen que entender que en la época en la que se estrenó era una época en que realmente no existía un apoyo oficial cinematográfico en Venezuela y era poco común que las mujeres hicieran cine en Latinoamérica a pesar de todo Araya muestra un gran talento de Margot porque se ve que está muy influenciado sobre la Nouvelle Vague ya que no es más que un documental es una experiencia visual que carga un peso de una añoranza nostálgica en cada una de sus tomas porque la verás intercalar entre la ficción y un poco de la realidad o sea se ve todo el bagaje que tuvo cuando estudió en París, Francia entonces sí hasta ella misma lo ha dicho no es solo un documental y no deberías verlo solo como un documental de hecho la manera en como yo lo vi como lo interpreté fue como si me estuvieran narrando un cuento porque él en el documental digámosle documental no mejor digámosle film suena más pro así film en el film la historia nos logra centrar en la vida de los trabajadores de sal y pesca de las costas de la península de Araya porque esa es otra Araya contiene un peso histórico para Venezuela que ya voy a hablar más de eso volviendo a la historia nos centra en la vida de tres familias en sí los Ortiz los Salazar y los Peralta entonces toda la historia tú logras ver cómo estas familias se intercalan y se conectan mediante el trabajo porque es algo que viene de generaciones en generaciones y cada miembro de la familia como que ocupa el lugar del otro el nieto ocupará el lugar del padre la nieta formará parte de lo que hace la abuela y así todos se van conectando como que si fuera una pirámide de sal entonces es muy fuerte ver cómo Margot te presenta esta historia y yo siento que lo hace mediante una voz que te narra y cómo desde su nacimiento en la península su vida se rige mediante la sal y la pesca el narrador nos pone Araya tierra del sol donde nada crece y la vida viene del mar es tal cual así porque todos los que están ahí dependen de lo que sacan del mar y de lo que vaya a pasar en las aleras entonces las mujeres de Araya comenzando por ellas ellas venden compran cocina interactúan entre sí y hay una frase que dice el narrador para que tú veas la importancia de cómo continúa esta pirámide Ángela Ortiz lleva el pescado Carmen da el pescado a la abuela y la abuela hace cosas del maíz y tú ves que de verdad todas se entrelazan nadie deja de trabajar en ningún momento es trabajo tarea pendiente se realiza trabajo tarea pendiente se realiza y en un punto en las tres familias que te mencioné logran conectar logran hablar pero todos mediante una tarea relacionada y entonces yo siento que Margot en la voz narrativa no hay ninguna mirada pretenciosa que te deje como que hay amarillismo en lo que estás viendo sino que el narrador te está tirando hechos de la dinámica de su vida que para bien o para mal es de su sencillez y si es de su sencillez y para ellos es importante para nosotros también debería ser igual de importante si lo vemos desde los ojos de Margot cuando ella por primera vez vio las pirámides de Sal en Araya quedó impresionada porque ella veía ahí la realidad suramericana pero en metáfora por eso los pensamientos que va a ir diciendo este narrador son los convertidos o sea es una traducción de lo que Margot sentía y por eso presenta hombres niños nietos de esa manera las imágenes que vemos son inquietantes pero a la vez muy bellas porque se ponen en comparación una imagen entre que vemos las pirámides de Sal todas altas abundantes el trabajo duro de cada uno con las maquinarias las excavadoras al lado como dije para mí esto es un cuento que me están contando y si es un cuento las maquinarias las excavaciones todo lo que no sea el trabajo humano lo vería como el antagonista sí entonces tú ves eso y te quedas como cómo va a terminar la vida de esta familia porque estás viendo esta antagonista andentrándose en las que serían para ello algo que ha sido normal durante siglos la razón por la que se elige Araya es por todo el peso histórico de la zona se encuentra ubicada en el noroeste de Venezuela perteneciente al estado de Sucre en el cual representó un enclave estratégico para la explotación de sal por parte de los colonizadores españoles del siglo XVI la sal era igual de valiosa que el oro en el año 1605 Holanda y España liberaron sucesivas pugnas para hacerse la estratégica zona hasta que la corona española decretó en 1622 construir la real fortaleza Santiago de Arroyo de Araya o Castillo de Araya culminado en 1630 finalmente en 1648 se firmó la paz entre ambas naciones desde 1960 las ruinas del castillo fueron declaradas monumento histórico nacional y aquí es donde me di cuenta que algo que me quedó de la película de Araya es que voy a comenzar a apreciar más la sal de verdad la voy a comenzar a apreciar mucho cada vez que pongo un poco de sal se me va a venir a la mente todo el trabajo que se hace para conseguirla hacerla repartirla todo lo que hay de hecho en una parte de Araya ponen el sentido real de la palabra asalariado y salario viene de el hombre que logra ganar su sal de ahí viene asalariado y salario mind blowing o sea yo no lo sabía y cuando supe eso me quedé tipo tiene todo el sentido porque si estoy diciendo que la sal vale más que el oro es porque de verdad es así ellos eran jornadas desde la mañana hasta lo último de la noche era trabajo 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 y de hecho hay un punto en el que el narrador también te dice terminan de trabajar come y a dormir porque después ¿qué queda? nada entonces es algo muy fuerte el alimento cuando el mar lo da y no lo da siempre el calor lo pudre hay que salarlo y pronto la belleza de Araya y el punto más importante es cómo presenta a su gente y cómo esperan que las historias de esta familia terminen desde el niño que sustituye al hombre hasta la nieta que acompaña a la abuela a dejar conchas en vez de flores en las tumbas todo esto viene acompañado de la mirada reposada y tranquila que nos da la obra visual de Margot Benacerra entonces si le llega a dar una oportunidad ten eso en cuenta verás imágenes hermosas y a la misma vez una narrativa muy exacta tal vez hasta a veces no le veas con la misma seriedad del asunto pero es lo que es la verdad teniéndose en cuenta cuando vaya a ver la película trate de darle diferentes puntos de vista a lo que estás viendo y estoy segura que te puede gustar y sí yo creo que este sería el final de mi segundo video y muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente chao chau